Ya lo sé, que mi vino se acaba, y al final, si es más viejo es mejor. Siento acabarlo, porque al fin de mi sueño, no he sido nadie. Nadie, me siento nadie, hablo con nadie, vivo con nadie. Nadie, no tengo a nadie, vivo esperando, porque sé que el camino se acaba, y al final, solo habrá una pared, pero no importa, si hasta el viento ya sabe, que no soy nadie. Nadie, me siento nadie, hablo con nadie, vivo con nadie. Nadie, no tengo a nadie, vivo esperando, cantando, que yo soy nadie. No me habléis, si me quedo en silencio, ni ríais, si tropiezo al andar. Venid conmigo, a mi mundo vacío, mundo de nadie. Nadie, me siento nadie, hablo con nadie, vivo con nadie. Nadie, no tengo a nadie, vivo esperando, cantando, que yo soy nadie, que yo soy nadie, que yo soy nadie. No siento nada, yo no soy nadie. Nadie, vivo con nadie. Nadie, vivo con nadie. Nadie, vivo con nadie. Gracias por ver el video.